...alguna final de Champions y esta iré, es decir, por obligación y por devoción. Soy de Madrid y del Deportivo, pero tengo que decir que lo que he hecho al Atlético de Madrid este año es impresionante. Le ha dado a la Liga una emoción, una fuerza y se hace un club querido. Y por tanto me quito el sombrero. Ahora yo quiero que gane el Madrid.